Son las tres de la tarde, la gran hora de amor Son las tres de la tarde, mi divino Redentor De los cielos desciende, tu perdón y tu gloria Son las tres de la tarde, tiempo de misericordia Son las tres de la tarde, tiempo de misericordia Expiraste Jesús, pero tu muerte hizo brotar un manantial de vida para las almas Y el océano de tu misericordia inundó todo el mundo Oh fuente de vida, insondable misericordia divina Anega al mundo entero, derramando sobre nosotros hasta tu última gota Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús Como fuente de misericordia para nosotros En vos confío Hoy, tráeme a aquellos que no creen en Dios Y a aquellos que todavía no me conocen También pensaba en ellos durante mi amarga pasión Y su futuro se lo consoló mi corazón Sumérgelos en el mar de mi misericordia Jesús compasivísimo, que eres la luz del mundo entero Acoge en la morada de tu piadosísimo corazón A las almas de aquellos que no creen en Dios Y de aquellos que todavía no te conocen Que los rayos de tu gracia las iluminen Para que también ellas, unidas a nosotros Ensalcen tu misericordia admirable Y no las dejes salir de la morada de tu compasivísimo corazón Padre eterno Mira con misericordia a las almas de aquellos que no creen en ti Y de los que todavía no te conocen Pero que están encerrados en el compasivísimo corazón de Jesús Atráelas hacia la luz del Evangelio Estas almas desconocen la gran felicidad que es amarte Concédeles que también ellas Ensalcen la generosidad de tu misericordia Por los siglos de los siglos Amén Hija mía La persona que reza esta coronilla A lo largo de su vida Recibirá gran misericordia de mi parte Pues mi misericordia le acompañará Y la envolverá a lo largo de su vida terrena Pero muy especialmente a la hora de su muerte Cuando esta coronilla sea rezada cerca de un agonizante La ira divina se aplacará Y la insundable misericordia Envolverá el alma con las entrañas de mi misericordia Por la dolorosa pasión que viví en mi vida mortal A las almas que propaguen la devoción a mi misericordia A la hora de la muerte No seré para ellas juez Sino salvador misericordioso Oh mi Dios yo te adoro Te contemplo en la cruz Y en tu corazón santo Me abandono mi Jesús En este amor de mi vida En ti está la victoria Son las tres de la tarde Oh divina misericordia Son las tres de la tarde Oh divina misericordia Oh divina misericordia Son las tres de la tarde 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 Rosario cantado a Jesús de la Divina Misericordia En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo Y en el del Espíritu Santo estamos aquí En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo Y en el del Espíritu Santo estamos aquí Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Amén Dios te salve María ¡Gracias! Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¡Gracias! Santa María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y desde allí, ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad. De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados. Y por los del mundo entero, por su dolorosa pasión, del misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, del misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, del misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, del misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, del misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, del misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, del misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, del misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, del misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, del misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, del misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, del misericordia de nosotros y del mundo entero. Y Jesucristo como expiación de nuestros pecados y de los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Expiación de nuestros pecados, y por los del mundo entero, por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros, y del mundo entero, por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros, y del mundo entero, por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros, y del mundo entero. De misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros, y del mundo entero. De misericordia de nosotros. de los pecados y de los del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Jesús, en vos confío Jesús, en vos confío Divina misericordia En vos confío En vos confío Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo La sangre del alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo En expiación De nuestros pecados Y por los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ponle su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ponle su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ponle su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ponle su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío, divina misericordia, en vos confío, en vos confío. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh Jesús misericordioso, tu bondad es infinita y los tesoros de tu gracia son inagotables. Me abandono a tu misericordia, que sobrepasa todas tus obras. Me consagro enteramente a ti, para vivir bajo los rayos de tu gracia y de tu amor, que brotaron de tu corazón traspasado en la cruz. Quiero dar a conocer tu misericordia, por medio de las obras de misericordia corporales y espirituales, especialmente con los pecadores, consolando y asistiendo a los pobres, a los afligidos y enfermos. Más tú me protegerás, como cosa tuya, pues todo lo temo de mi debilidad y todo lo espero de tu misericordia. Que toda la humanidad comprenda el abismo insondable de tu misericordia, a fin de que poniendo toda su esperanza en ella, puedan salzarla por toda la eternidad. Amén. Dios eterno, en quien la misericordia es infinita, y el tesoro de compasión inagotable. Vuelve a nosotros tu bondadosa mirada, y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en los momentos difíciles no nos desalentemos ni nos desesperemos, sino que, con la máxima confianza, nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. A una gota de tu sangre, quiero hoy, para mí. El mundo en el debito, la ausencia de tu amor, solo clama, por favor. Amén. 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 Amor, que tu misericordia y tu compasión, oh Dios, reciban mi miseria en tu corazón. Oh, te pido, escúchame, Señor, tú conoces mis flaquezas y sé que por mis fuerzas no podré llegar a ti. Tú eres todo para mí y por eso estoy aquí, con sencillez y amor, Jesús mío. De pronto con tu manto, perdonas mis pecados, es la vida de tu gracia, vida en mí. Amor, amor. Amor, que tu misericordia y tu compasión, oh Dios, reciban mi miseria en tu corazón. Y te pido, escúchame, Señor, tú conoces mis flaquezas y sé que por mis fuerzas no podré llegar a ti. Amor, que tu misericordia y tu compasión, oh Dios, reciban mi miseria en tu corazón. Amor, que tu misericordia y tu compasión, oh Dios, reciban mi miseria en tu corazón. Amor, que tu misericordia y tu compasión, oh Dios, reciban mi miseria en tu corazón. Amor, que tu misericordia y tu compasión, oh Dios, reciban mi miseria en tu corazón. Amor, que tu misericordia y tu conqu extnor